Hola amigos, bienvenidos a su canal Orientación Constructiva. El día de hoy vamos a hablar sobre un concepto muy especial, vamos a hablar sobre la trascendencia y cuáles son los pasos que debemos llevar a cabo para lograr la trascendencia como seres humanos. La trascendencia significa ir más allá del límite que se pone en el espacio y el tiempo, es decir, llevar más allá a lo que se le considera lo importante o lo esencial. No quedarnos en un solo nivel estancados, sino siempre mejorar o llevar todas nuestras acciones a un proceso superior. La trascendencia es un objetivo primordial que debemos de tener todos los seres humanos. Todas nuestras acciones deben de tener un fin, el cual no debe de tener un límite, por el contrario, tenemos que tener un objetivo más alto y trabajar por él para llegar a sobrepasar esos límites. Para llevar a cabo la trascendencia debemos entender que existen tres conceptos en los cuales debemos trabajar, los cuales son pensamiento, sentido y acción. El trabajar en estos tres niveles nos va a llevar a un objetivo superior. El pensamiento se refiere con nuestra capacidad de generar ideas, crear e innovar, pero todas estas iniciativas necesitan inspirar en nosotros emociones, que obviamente nos permitan automotivarnos. Es decir, que le demos un sentido a nuestra vida, que además esté en contacto con todas nuestras emociones. De esta forma estaríamos relacionando el pensamiento, el sentido y la acción. En esta trilogía de aspectos nosotros vamos a lograr la trascendencia, cuando lo que pensamos, lo que sentimos y la manera en la que actuamos van enfocadas con un solo objetivo. La capacidad de convertir ideas en acciones es una habilidad. Las personas que realmente valoran la vida hacen que las cosas sucedan. Es decir, trabajan para mejorar el entorno. Los pensamientos con acción, pero sin sentido, se perderán con el paso del tiempo. Por otro lado, la acción con sentido, sin pensamientos claros, simplemente no existe. Y finalmente, el pensamiento con sentido, sin acción, es la expresión más viva de la frivolidad. La irresponsabilidad con uno mismo y obviamente con frustración al final del día. Obviamente que trascender tiene que tener un respaldo en los valores. Los valores son precisamente la fuerza que tenemos como seres humanos. Tenemos que aprender a trabajar para dar el ejemplo. Comportarnos como mejores personas nos va a llevar obviamente por el camino de la trascendencia. Así nuestros actos verán un reflejo y sobre todo nosotros podemos tener una vida más plena. La trascendencia incluso puede llevarnos más allá de nuestros límites físicos. Debemos aprender a compartir, a ser mejores seres humanos y sobre todo entender que no estamos solos. Que todos nuestros actos tienen algún reflejo en una o en más personas. Por lo tanto, debemos trabajar día con día en ser mejores individuos, en fomentar los valores. Debemos trabajar poco a poco en todos nuestros hábitos para obtener mejores resultados. Organizar un plan de vida en el cual todos los pasos que vayamos dando sean una enseñanza que quizá incluso pueda superar lo que nosotros creíamos que íbamos a lograr. No existe un proceso de trascendencia si no nos preparamos día con día. Por eso el estudio es algo que tiene que estar de la mano con un proceso de trascendencia. De ahí la importancia de una elección en tiempo y forma de lo que queremos ser, no solo como seres humanos, quizá hasta como profesionistas. Trabajar en equipo, de la mano, con las personas que están a nuestro alrededor, nos va a dar la oportunidad de mejorar. Bueno, con esto estamos terminando este breve video. Espero que este concepto les haya quedado claro. Y no olviden darle like al canal y nos vemos más adelante aquí en su canal Orientación Constructiva. Hasta pronto.